¡Suscríbete al canal! De pronto todos los días para meditar Hacer ejercicio antes de ir a clase Primero Australia explota en combustión espontánea Luego a mago de tercera guerra mundial Y ahora esto Se ha enfriado del todo la relación La química Se ha ido ya Y creía que no podía ir a peor De alguna forma he comprendido que Lo mejor es entregarse al presente Vivir el ahora Aceptando la adversidad Y... Dios ¿Cómo pica esto? Y hacer lo mejor posible De la situación actual ¡Ánfred! ¡Hombre! ¡Gracias, caballero! ¡Salud! ¡Suscríbete al canal!